Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por todo tu dolor, perdón, por este amor sin fin, perdón, perdóname mi vida, se me desborda el corazón, con solo oír tu voz, con solo pensar en mí, con verte, pasar no más, y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida. Se me desborda el corazón, con solo oír tu voz, con solo pensar en mí, con verte, pasar no más, y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, Tengo el valor de repetir con ansiedad. Perdón, 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 si acaso te ofendí, perdón, perdóname mi vida. Perdón, 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 perdón